El municipio de Chilanga en el departamento de Morazán se encontrará en los próximos días de festejos en honor a la Virgen de Concepción. Vamos a iniciar el 4 de diciembre a partir de las 2, con un festival de pozol y ya como a las 4 de la tarde vamos a tener lo que es un festival de chanchonas. Aperturamos prácticamente con ese evento para que vengan a disfrutar todas las personas que gustan de ver de las chanchonas, vamos a tener participando como unos 3 a 4 conjuntos. Actividades culturales, recreativas y religiosas han sido programadas. También así vamos a tener comelón de pupusa, algo tradicional y otras actividades dirigidas a la niñez, al adulto también, para que puedan disfrutar. Los tradicionales jaripeos ya tienen su día y horario específico, según el representante de la comuna. Estamos para los que gustan de los jaripeos, iniciamos el 5 de diciembre, la primera corrida, como invitados vamos a tener a los artistas gatos del norte. Las corridas inician prácticamente a las 6, entonces invitamos a todo el público que gusta ver los toreros, estar compartiendo un momento alegre con la familia también, porque los artistas eso significa, y compartir, venir a disfrutar de nuestras fiestas titulares. Y bueno, los jaripeos inician lo que son el 5 y vamos finalizando con la última corrida, verdad, que son 5 corridas que vamos a tener. Y la última es de gratis con los muchachos, que ya es algo también tradicional en nuestro municipio, en la ciudad. El baile de gala será amenizado por disco móvil y será completamente gratis. Vamos a iniciar el día con lo que es una alborada. Ahí vamos a tener reparto de pozole y pan, acompañado claramente con una banda musical. Y de ahí vamos a tener a las 6, la tercera gran corrida de toros, vamos a tener al show de los morales. Y también la fiesta, verdad, que todo, en el gran carnaval va a estar la disco móvil Fuerza Luminosa. Ahí vamos a tener, para el cierre sí vamos a tener el grupo, la clase, para el cierre que ya es el 10, prácticamente, verdad, de diciembre. El representante de la municipalidad invitó a la población a participar de las actividades durante los días feriados. Habrá gastronomía y seguridad garantizada. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.